¿Qué tal? Bienvenidos a Miss Kelly, de Laura Cuatro Años B, del Colegio Reino de los Cielos. Y el día de hoy, lunes 19 de octubre del 2020, antes de empezar la clase, vamos a saludarlos. Así que todos de pie para cantar nuestra cancioncita. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y cómo qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludarlos. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, Kiko. Muy bien, y ahora sí ya nos saludamos. Ahora yo quiero que escuchen una cancioncita que van a escuchar. Y respecto a esa cancioncita, vamos a decir para el tema del piano. Así que vamos a escuchar. Música Muy bien, niños. Si ustedes han escuchado la cancioncita, ¿verdad? Y ustedes saben qué es lo que tengo yo acá. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de este tema muy importante que son los medios de comunicación. La cancioncita refería a un medio también muy importante que es un teléfono. Y el día de hoy vamos a conocer los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Para qué es eso? Los medios de comunicación son objetos electrodomésticos que sirven para poder comunicarnos con otras personas. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Ustedes, niñas, yo, la niña. A través de la comunicación, ¿cómo es nuestra comunicación? A través de una radio. No, ¿verdad? Un periódico. No. A través de un celular, de un alato o de una computadora, ¿no? Entonces, eso es un medio de comunicación que sirve para comunicarnos con otra persona. Por ejemplo, aquí tenemos un ambiente de una casita. Y estamos viendo a la mamá, al papá, a la niña, al niño. Cada uno de ellos está con un medio de comunicación. Por ejemplo, el papá, aquí está leyendo el periódico, el diario. Y en el periódico, ¿qué podemos encontrar? Diferentes noticias, ¿verdad? Entonces, el papá está leyendo las noticias y se está informando y se está comunicando de todo lo que ha pasado de repente alrededor de nuestra comunidad o de nuestro país. Aquí tenemos una mamá. Aquí tenemos una mamá que está, ¿qué tiene ahí en la mano y en la orejita? Un teléfono, ¿verdad? Y el teléfono también es un medio de comunicación. De repente, la mamita está hablando con un familiar, con una tía, con la hermana, con la abuelita. Y como de repente vive lejos, se están comunicando a través del teléfono. Ella ha llamado, ha marcado el número de la mamita, de la abuelita, de cualquier familia que quiera comunicarse y está hablando por teléfono. Entonces, este teléfono también es un medio de comunicación muy importante. Aquí estamos viendo acá a una niña. ¿Y la niña qué está haciendo? ¿Está jugando con la pelota? No, ¿verdad? Está leyendo un libro, ¿verdad? Y el libro también es un medio de comunicación. Porque al leer está comunicando, está viendo aquí lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Entonces, también es un medio de comunicación importante. Ya que tenemos a un niño, el medio de comunicación que hoy en día es más común para ustedes, que está en una computadora, ¿no? Y en la computadora él también se comunica. Puede ver noticias, puede informarse a través de sus estudios, puede ver cualquier cosa que se pueda comunicar. Por ejemplo, hoy en día yo puedo decir que él está en sus clases y se está comunicando con su MIS. Así como ustedes conmigo que se están comunicando, él también está comunicando con su MIS a través de la computadora. Entonces, la computadora también es un medio de comunicación importante, ¿verdad? Y acá estamos viendo una radio que están saliendo las notas musicales. Quiere decir que la radio está encendida y que está sonando. Y en la radio, ¿qué podemos escuchar aparte de música? Muy bien, excelente. En la radio también podemos escuchar las noticias, ¿verdad? Lo que sucede aquí, en nuestro país, qué ocurre, cómo estamos. Entonces, también la radio es un medio de comunicación porque los locutores se pueden comunicar con nosotros, que somos los oyentes, a través de la radio, ¿no? Entonces, aquí la radio, el teléfono, el periódico, el libro y la computadora son medios de comunicación muy importantes que sirven para comunicarme con una persona. Y aquí, al otro lado, estamos viendo otros dibujitos, ¿no? Por ejemplo, la televisión, la laptop, el teléfono. Y acá, por ejemplo, miren yo, mi celular. Mi celular también me sirve para comunicarme. Es un medio de comunicación que utilizo para poderme comunicar, en este caso, con sus mamitas, cuando deseo decirles algún comunicado o revisar su tarita. Mi medio de comunicación es el celular y es muy importante para mí y para sus padres de familia porque sin este medio, yo como les informo a los papitos de las tareas que ustedes van a realizar. Entonces, los medios de comunicación, vuelvo a recalcar, son muy importantes porque sirven para comunicarnos con diferentes personas. Entonces, niños, el día de hoy vamos a desarrollar nuestras hojitas. Y recuerden que siempre tienen que hacerlo con ayuda de mamá o de papá, alguien que los pueda asesorar. Ahora, vamos a escuchar una cancioncita, una cancioncita más que se relaciona a los medios de comunicación para que puedan entender un poquito más. Así que vamos a escucharlo con mucha atención. Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación. Una carta escribo y la he hecho en el rumón. Veo una película en la cancioncita más que se relaciona a los medios de comunicación. Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación. Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación. Muy bien, niños, la cancioncita nos sigue hablando de los medios de comunicación. Muy bien, niños, espero que les haya gustado la canción del día de hoy. Se les pide mis queridos del Colegio Reino de los Cielos con su linda cancioncita de despedida. Muy bien, muy bien, niños, ahora nos vamos a despedir. Así que, arriba de la zona, movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.